En la luna de un amanecer Venga, dame una señal y ahí estaré ¡Vamos, venida! Cerca tuyo yo me siento bien Es el dreamer que me hace saber Me reflejo en el brillo de tu piel Oh, baby, you should know La ves pero when I'm next to you Oh, how should I know Let a light keep shining through Cuando yo te veo, perdón la voz Me aviento No sé lo que hacer con este sentimiento Tramante se me equivoco Muy lento Me atajo, no, but me and you Mi mundo eres tú ¡Vamos! Venga, sécate las lágrimas Todo cambiaría, lo verás Deja que este ritmo tome el control ¡Vamos! Vamos a bailar una vez más Ya verás, no te arrepentirás Deja que tus mamas manden el compás Oh, baby, you should know La ves pero when I'm next to you No, no, but me and I'm next to you No, no, but me and I'm next to you Cuando yo te veo, perdón la voz Me aviento No sé lo que hacer con este sentimiento Come and dance with me and we will go Muy lento Ya te arrepentirás, no, but me and you Mi mundo eres tú Todo mi mundo, todo mi mundo Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias!